En la sala de prensa del Pedro Escartín se habló mucho de la Copa del Rey con motivo de la previa del choque del domingo en Villanueva de la Serena. Y no era para menos puesto que el villanovense rozó la campanada en la competición del cabo este miércoles al tutear al Betis. De hecho hasta el minuto 88 los extremeños estuvieron contra las cuerdas a los andaluces. Dos goles posteriores de los visitantes provocaron la remontada. Así lo vio Gonzalo Únega. Creo que fue un partido muy igualado. Lo que venimos hablando de las categorías, de que hay muy poca diferencia y se ve constantemente. No hay apenas goleadas, todos los partidos ganan de uno o hay eliminatorias en las que gana el equipo de inferior categoría. Porque todas las cosas condicionan mucho, condicionan los campos, condicionan los entornos, condicionan jugar de visitante, jugar de local. Entonces el fútbol te lo demuestra una vez más, ves el partido y es un partido muy muy igualado a nivel de ocasiones prácticamente parecido. Y que se acaba llevando el Betis porque tiene algo más de pegada pero totalmente igualado el partido. A su lado Vitolo confesaba que hubiera preferido que hubiera prórroga y apuntaba que quizás algún futbolista sí acuse la resaca Copera. Hubiese preferido que hubiese prórroga. Sigan un poquito más cansados para el fin de contra nosotros. Pero bueno, viendo cómo jugaron el pasado día contra el Betis, no lo hicieron bastante mal. Así que es un reto bastante grande para nosotros. Encima nos reciben en el mismo campo. Y bueno, creo que va a ser un partido bastante bonito. Algunos jugadores sí es verdad que pueden pasar página más rápido. Pero a otros sí capaz de que le cueste un poquito más. Y bueno, al fin y al cabo han tenido la eliminatoria para pasarla. Y que se les vaya en los últimos minutos es bastante jodido psicológicamente. Interrogado por esas posibles consecuencias, Onega dudaba que hubiera. Es difícil saber. Yo pienso que cada partido es un entorno único. Luego lo que pase en un partido, pues a lo mejor pasa algo y ya lo condiciona todo. Entonces creo que es muy difícil sacar conclusiones de un partido que han jugado para si va a influir en nuestro partido. No le doy vueltas y tampoco creo que influya, sinceramente. Más seguro se mostraba el técnico a la hora de explicar el por qué un equipo del potencial del villanovense aparece en la zona baja con 17 puntos, igualado con los puestos de descenso. Hay un futbolista, Farrell, que se les lesionó, que era algo yo creo para ellos muy importante, arriba, que seguramente les hubiese dado algo más de pegada. Y bueno, pues a lo mejor esa pequeña falta de pegada no les está permitiendo. Pero no por sensaciones, no por nivel de jugadores, no porque no lo merezcan en los partidos, porque ven muchos partidos suyos y te da la sensación de que han perdido así, así, de que no ha sido muy justo. Entonces, bueno, pues circunstancial, porque está todo muy igualado y les está tocando a ellos como nos podría tocar a nosotros o les podría tocar a otros. Pero es que esto es así, está tan igualado que es muy difícil y que puedes tener un poquito de mala suerte y estar pues como están ellos, pero vamos, que están cerca de todo, o sea, que está muy igualado. De hecho, el de por sumar solo tres más. Los morados buscan de nuevo encadenar su tercera victoria consecutiva para dar ese salto en la clasificación. Es verdad que no lo hemos conseguido nunca, pero algún día lo tenemos que conseguir y pues a lo mejor toca esta vez, pero tampoco nos quita el sueño. Lo que es importante es que salgamos allí, seamos valientes, hagamos nuestro fútbol y seamos nosotros y tengamos nuestra identidad ofensiva y defensiva. Eso es lo importante y luego ya el resultado vendrá solo. Los antecedentes son propicios porque de tres partidos disputados en tierras extremeñas, los morados han festejado tres triunfos y el otro rival de la comunidad, el yerenense, cayó en el escartín. El de por que este miércoles cayó en los penaltis del trofeo Cervantes ante el Alcalá, descansará este viernes a entrenar el sábado y jugar el domingo a partir de las 5 de la tarde.